Cerca de 15 soldados integrantes del Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto apoyaron labores de sofocación de un incendio que se registró en el sector de Los Molinos, en zona rural del municipio de Sobatá, en el departamento de Boyacá. Acompañados de la defensa civil y bomberos voluntarios del lugar, atendieron la emergencia que consumió aproximadamente seis hectáreas de vegetación de bosque. Aún se desconocen las causas de provocación del incendio. La situación fue controlada, sin embargo, se continúa haciendo un monitoreo de la zona para evitar nuevas consecuencias. El Ejército Nacional, en el marco del Plan Artemisa, que busca contrarrestar afectaciones al medio ambiente, trabaja de manera coordinada para generar acciones de protección a los recursos naturales.